De las 10 ciudades más peligrosas de América, 9 están en México. 9 están en México. Una está en Estados Unidos. Así que por ahí empezamos. Y él trata un poco de maquillar. ¿Cómo ha sido su estilo siempre? Yo hace años escribí un artículo llamado, para perdonar los televidentes, La Pendejocracia. Y él es un gran pendejo en ese sentido. Él no pudo con un partido político, inventó un movimiento cívico con la fuerza más espiritual que tiene México, que es la Virgen de Guadalupe. Y por eso se llamó La Morena. Y por eso ganó las elecciones. Él no ganó las elecciones por él. Él ganó las elecciones por el partido, convertido en un movimiento cívico que lo llevó. Ha hecho un pésimo gobierno. Y lo que estamos viendo ahora es que quiere intervenir una de las instituciones más queridas por el pueblo mexicano, que es el Instituto Federal Electoral. Que ha sufrido a lo largo del tiempo una serie de modificaciones. Que es un órgano muy importante. Que es un órgano muy importante.